Bueno, el mensaje es que terminemos lo mejor posible el año. Estamos acá en el municipio para todo lo que necesiten, diariamente, a cualquier hora. Y bueno, creo que la gente ya sabe que puede venir a requerir la ayuda en lo que nosotros podamos hacer. Estamos a disposición, para eso estamos acá, como lo dije recién. Y bueno, espero que el año que viene a todos los rosaleños nos vaya mucho mejor que este año y que sigamos consolidando el cambio en el distrito, en la provincia y en la nación.